No Es algo bueno Porque cuando encontramos uno de estos Encontramos una respuesta Hay que romperle la cabeza Si respuestas quieres encontrar En silencio te debes de quedar Escuchas eso Escuchas eso Chicos Es el soleo de un corazón ¿Qué? Encofre A ver ¿Qué demonios? Tenemos que revisar ¿Qué es lo que hay adentro? Es la foto de una mujer Con su rostro quemado Miren Hola parceritos y parceritas Sean bienvenidos a un nuevo video En este canal Si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer A esta hermosa familia Lo único que tienes que hacer es suscribirte Activar la campanita Y lo más importante Dejar tu like Como pueden ver detrás mío Se encuentra el bosque de los payasos asesinos Se estarán preguntando ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Por qué estamos en la boca del lobo? Y es porque cuando abrimos el cofre y encontramos la fotografía Nos percatamos que estaba escrita una dirección Y miren ¡Vualá! Esta es la dirección El bosque de los payasos asesinos Pero esperen No es la dirección exacta Tenemos que ir allí Y averiguar ¿Qué es lo que hay en esta ubicación? ¿Qué habrá? No lo sé Así que Lo vamos a averiguar Te invito a que te quedes hasta el final del video Porque Esto va a estar épico Así que ¡Que inicie el video! Hemos llegado a la ubicación Y por sorpresa No hemos encontrado absolutamente nada Pero no vamos a permitir que esto termine aquí Lo que vamos a hacer a continuación Es una exploración por los alrededores Para ver si nos encontramos algo Una pista Un artefacto O inclusive uno de estos gnomos Quienes son los que nos están ayudando con todo esto Antes de continuar Me gustaría aclarar una pequeña cosita con todos ustedes Y es que en la fotografía que nos encontramos Era el padre Que estaba junto a su madre ¿Ok? Yo sé que es algo chocante Para todos ustedes saberlo Sí Sé que me equivoqué Que había dicho que era La identidad del payaso Pennywise Pero no Era el padre El señor Wise Ahora Dejando todo esto claro Vamos a seguir Con todo lo que se viene A mi lado izquierdo Está mi novia Tati Mi ex novia Juli Y calvo Tóxico Oh sí Con mi super mega arco decorado Estabas algo perdido bro Pero lo importante Es que ya estás acá con nosotros Sí Y a mi otro lado La mujer Barbuda Te extrañamos brother A todos Yo siempre he estado aquí Siempre he estado Detrás de la cámara Siempre he estado Así te vayas Te extraño Así estés Te extraño Te estoy extrañando en estos momentos Te amo Te amo Te amo Y por mi otro lado Está Número 19 Gracias Gracias Por mi familia ¿Qué estás haciendo Allá Tan lejos? Una abeja Pues Es que me da miedo Contagiarlos No sé si ya me curé Del todo Del COVID Habla bajito Te recuerdo Donde estamos Sí yo sé Por favor Es que estamos lejos Así que lo que vamos a hacer Es Buscar Algo Que nos pueda servir ¿De acuerdo? Primero podemos hacer algo Dave ¿Y qué es? Yo tengo una excelente idea Y es que mira Somos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Somos muchos Nos pueden encontrar Muy fácil Eso es muy cierto Es que estamos todos apilados Y seríamos un blanco Muy fácil De detectar Así es Entonces Mi solución Es que nos separemos De grupos De a dos Con eso Primero No nos encuentran fácil Y segundo Podemos recorrer Más a fondo Todo el bosque Muy bien Muy bien Uy Estás que crema Juli Pensaste por primera vez Ay Juliana No te has dado cuenta O no has visto Las películas Que si nos separamos Somos como Una ramita Que llega al payaso Y Pero si somos Muchas ramitas Muchas ramitas Pues para el payaso Va a ser más difícil Acabarnos Mira Si Leo Pero Leo No somos ramitas Muy bien Somos seres humanos Y esperen un momento Hay que agradecerle A Número 19 Que nos ayudó A quitarnos Los artefactos Que nos había dejado El payaso asesino Como muchos de ustedes Sabrán Teníamos rastreadores Pero ya no ¡Vualá! ¡Gracias! Tenía pelos Tenía pelos Tenía pelos En mis piernas Pero porque alguien Me quitó eso Me arrancó Todo lo que tenía Bueno ya Vamos a seguir La idea de Juli Y nos vamos a separar Ya grupos ¿De acuerdo? Yo sé que puede ser peligroso Pero nos puede ayudar A ahorrar tiempo Este va a ser El punto de encuentro Pero no sé Cómo hacer Para que sea algo Diferente Quítense Aléjense de mí Que los contagio O sea Cómo marcamos acá Una X Como hacen los osos No hay que marcar una X Entonces Le ponemos Un tapabocas Al árbol Y así no se va a contagiar Y de paso Va a ser La señal Para encontrarnos De acuerdo Me parece bien Vamos a separarnos Por grupos Y vamos a ver Si encontramos algo ¿De acuerdo? Espera Juli ¿Qué pasó? Las damas primero Gracias ¡Uy Juli! ¡Ay Esteban! Con el tiempo Que pasan los años Te vuelves más Desagradable No sé Muy atrevido Como tu hermano mayor ¿Qué? ¿De qué estás hablando Juli? Yo dije Uff Porque casi me caigo Dije Uff No Eso no fue Uff Decaer Eso fue ¿Escuchas las campanas? ¿Por dónde suenan? Vamos Vamos ¿Será una señal? ¿Vamos a encontrar un gnomo? ¿O de pronto hay una iglesia De payasa? No, no, no Esteban Pero es que me da miedo No me da sola Ay yo te defiendo con mi ar No tengo flechas Démonos Juli Más bien Más bien Ayúdame a mirar Tenemos que buscar algo mágico Algo Como de hechicería Pero ¿Qué buscar? Si no sabemos qué buscar No sabemos qué encontrar Si no sabemos qué buscar Pues no lo vamos a encontrar Es tan sencillo Como que lo que no pertenezca al bosque Eso va a ser Estamos llenos de ramas y hojas Con que encontremos algo brillante O diferencia de ramas y hojas Eso Leo Perdón interrumpir Pero ¿Por qué no hemos avanzado? Tatis ¿No lo sientes? Esta luz Me pone pensativo Además Me hace sentir Épico Heroico Pero Leo No hemos avanzado nada Tenemos que ir a buscar alguna pista Además de eso Me da muchísimo miedo Que el payaso llegue a la casa Y no nos encuentre juntos Se va a enfurecer Leo Deberíamos avanzar ¿Pero por qué nos va a dar miedo Que no nos encuentre el payaso? Pues mejor que no nos encuentre Que llegue a la casa Y Es que tenemos que estar en la casa Para hacerle el desayuno El almuerzo La comida Mejor que llegue Y no nos encuentre No Leo Él se va a enojar peor Y después Quién sabe Si no nos pone una cosa De esas Quién sabe Después que nos hace Y mira Leo No hemos avanzado Absolutamente nada Mira Hemos dado 10 pasitos Leo Vamos 5 minutos más Hasta que caiga el atardecer Y Bueno No hay mar Pero alguna lágrima Se perderá En el rocío de las hojas Mientras yo pienso En cómo salvar A todo el equipo De parcerico Pero hay de pie No vamos a salvar a nadie Leo Tenemos que avanzar Tatis Tatis ¿Qué? La luz se está yendo de este lado ¡Vamos arriba! ¡No, Leo, allá no! ¡Mira la luz se ve más bonita Que la vida duerme! Ahora sí ¿Estás bien, Leo? Nunca había estado tan bien Tatis Nunca ¿Seguro, Leo? Estás como raro ¿Seguro que no te estás drogando? Tatis, creo que volví a tocar el hongo Que parcero me prohibió tocar en este bosque No, Leo Así nunca vamos a avanzar Mira Cada vez estamos más cerca De donde partimos No te preocupes, Tatis No te preocupes, Tatis Dicen que para Tener buenas ideas Hay que estar en buenos lugares Y quizás Me llegue la luz divina Con una buena idea Dios mío, Leo No sé qué es lo que te pasa Pero tenemos que avanzar Que buscar algo Podemos estar en peligro ¿Y ahí pensando qué? ¿Sabes qué, Tatis? ¿Qué? ¿Tienes una idea? Sí ¿Cuál? Que la luz está yendo a este lado ¡Hay que seguir subiendo! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¿A dónde más? Número 19 Mira a dónde hemos llegado ¡Qué viejos recuerdos! Hemos pasado por tanto, número 19 ¿Sí recuerdas lo que pasó aquí en este lugar? Recuerdo como si hubiera sido ayer Espera Ustedes, parceritos y parceritas ¿Recuerdan qué sucedió en este lugar? Si lo saben, comenta ahora mismo Ahora sí, número 19 Cuéntanos ¿Qué sucedió aquí? En este lugar Le partí la mandarina al payaso Y acá Luego Ahí yo me partí la mandarina Y casi me parto el trasero Esto sucedió cuando el hermano malvado Del payaso Lo estaba controlando Y nos tenía secuestrados Muy bien ¡Qué viejos tiempos! Ahora sí, número 19 Tenemos que encontrar algo A mí me dice Mi sexto sentido Que de pronto tendremos que encontrar un gnomo de estos Si ya vimos uno que se está tapando los oídos El otro se estaba tapando los ojos Y otro que te encontraste tú Que se estaba tapando la boca El próximo, ¿cuál podrá ser? El que está haciendo así ¡Ay, idiota! Ayúdame a buscar, ¿sí? Me preocupa No encontrar esto antes ¿Escuchaste eso? Sí Un poquito de arriba ¡Ayuda! ¿Suele por allá? Otra vez ¡Ayuda! ¿Ayuda? ¿Quién será? No lo sé Vamos otra vez Ven, vine allá ¡Ayuda! ¡Ay, Dios! Vamos, vamos ¿Qué volvamos, sí? Por favor ¿Qué volvamos? Sí ¿Y por qué? Porque estoy cansada Tengo miedo Tengo frío Y me duelen las rodillas ¿Y eso a mí qué me importa? Debería importarte O somos compañeros De equipo ¡No, Juli! Yo tengo que investigar este bosque Y daría hasta tu vida Por investigar todos los misterios de este bosque Además ¿Sí escuchas? ¿Qué tal sea un perro payaso? Y tienes hipo O sea que tienes miedo, ¿cierto? ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo Regresemos, ¿sí? Podemos decirle a Parcerico No sé Lo que tú quieras Vimos mil payasos Cien mil payasos Y ya Y regresamos Sí, porfis, porfis, porfis Si quieres te llevo el sábado Te lo suplico Pero si te duelen las rodillas Entonces, ¿cómo me vas a alzar? Pues es que Tengo poderes Mágicos No, Juli Un caballero en 1916 Tengo hipo, perdón En 1916 ¿Tú crees que abandonaría a su reina? ¿Por un dolor de rodillas? No Ellos tomaban su espada Y luchaban Luchaban Y... Pegaban patadas Y no les importaba No tenían piernas ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso, Esteban? Regresas Regresemos Regresemos ¿Cuál? Regresemos, Juli No Es que no sabemos qué puede hacer Vamos, vamos Esteban Espera, Juli Piénsalo bien ¿Qué tal si lo que tenemos que buscar No es un objeto Sino una persona? No, no, Esteban No Vámonos Andando ¡No! ¡Andando, Juli! ¡Juli! ¡Caballero! Leo ¿Te sientes muy, muy mal? No, me siento bien, Tatis ¿De casualidad tú no probaste una cosa de estas? ¡El precioso! ¡No, Leo! ¿Sí probaste esto? ¡Ay, no, Leo! Estos son hongos alucinógenos ¿A Lucy qué? Alucinógenos Genos Ajenos ¿Esto es serio? ¡Es muy serio! ¡Parsen nos pidió un favor muy importante! Nosotros aquí parados Contemplando esto Escuchaste a los perros ladrarle a la luna Deberíamos hacer lo mismo Ser almas libres y decir Todavía no ¡Ayuda! ¿Se escuchaste eso? Leo Sí Un perro se comunicó conmigo ¡No! ¡Alguien está pidiendo ayuda! ¡No, Leo! ¡Es por Dios! ¡Vamos! ¡Alguien está pidiendo ayuda! ¡Eso está peor, Leo! ¡Ayuda! ¡Ay! El sonido viene de allá ¡Apúrate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apúrate, apúrate! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Es el payaso asesino! ¡Le han hecho daño! ¡Vamos! ¡Hasta la locura! ¡Vamos! 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 Gracias.